Oh 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 Still worry about the tail Hoy en este juego estaré criticando a las skins de este juego xD Para mi, esta skin esta genial por el efecto de los códigos que salen en su brazo Y ademas son unas de mis favoritas de este juego Aquí tenemos al rapero de TF2 pero maquiavélico, para mi la skin está decente, y que además fue la primera skin que tuve Aquí tenemos a un otaku, que la verdad me gustó mucho la skin, pero lo que me gusta fue la cara como de antisocial Está feo Simplemente, dinero Para mi, la mejor skin del espartano chistoso Que les puedo decir, es el ángel chistoso pero rojo Bueno ya todos deben saber donde va el Estas son unas de las mejores skins del crismo en mi opinión El tipo de terraria y la bola con cara, para mi son unas skin decentes Producen FFT del chavo del mocho ya disponibles, cómpralos antes de que se acaben ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!